Música Música de paso de Ibol para un torero español que lo pide el respetable el respetable de sol Antonio Fragua es el favor rey de la raza calés musa de Jorge Luis Borges y de Profer Merime Antonio Fragua eres el amo de la viñeta el diestro del por favor Antonio Fragua son filigranas tu muleta tu pincel y el rupular Antonio Fragua como toreas a cuerpo limpio los cuernos del mal humor Antavo año Fragua Antonio Fragua toreado Música de paso de Ibol El triunfador de Pozueve de Ló de Cadarzo y de Madrid tú eres el nuevo frascuelo la flor de Benamejir lidiador de información luma de gracia y de sal con el perca a las iones toreas al natural Antonio Fragua Antonio Fragua eres el amo de la viñeta el diestro del por favor Antonio Fragua son filigranas tu muleta tu pincel y el rupular Antonio Fragua como toreas a cuerpo limpio los cuernos del mal humor Antonio Fragua Antonio Fragua toreador Música de fondo lleno de coña y valor asombro del mundo en tebeberos pepeillo del humor te enfrentas con el morlajo de la empanada mental y tocas el punto flababaco de la fiesta nacional Antáñez 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 eres el amo de la viñeta el diestro del por favor Antáñez 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 son filigranas tu muleta tu pincel y el rupular Antáñez 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 como toreas a cuerpo limpio los cuernos del mal humor Antáñez Antáñez Antonio Fragua, Antonio Fragua, Torea.